¿Adrio? ¡Adrio! ¡Adrio! ¿Qué haces aquí, Adrio? ¿Y cómo estáis? Yo soy Arta Y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Básicamente le estoy empezando por la noche Cosa que nunca hago Porque hoy vamos a empezar desde el final del día Hasta el principio O sea, va a ser un vlog un poquito alternativo que siempre Porque siempre empezamos por la mañana Mañana, mañana, mediodía, 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 noche, 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 noche Pues hoy no va a ser así Yo lo único que digo es que he grabado Absolutamente todo el vlog Y ahora mismo estoy haciendo la intro Y ha pasado una cosa especial Ha vuelto una persona que llevamos 3 malditos meses sin ver Desde el 19 de maldito febrero Y es que ha vuelto a Adria, el niño abandonado Pero antes de enseñaros cómo ha vuelto a Adria Y cómo hemos reaccionado yo Mirad lo que está pasando ahora mismo en mi cuarto O sea, es espectacular No entiendo nada Y es que mirad, literalmente, mi cuarto ha sido ocupado Hay un maldito jupa Que acaba de trasladarse aquí O sea, se acaba de mudar Pero sin nosotros haberle dicho nada Y es nuestro antiguo de compañero de la anterior casa Hopalus Ha vuelto Hopalus Ha vuelto Hopalus ¿En qué momento ha vuelto Hopalus? Ha vuelto el maldito Hopalus Ha vuelto el maldito jefe de Hopalus Con lo cual vamos a hacerle una broma Que no se la hemos hecho a nadie Y como Hopalus ahora mismo está durmiendo tal que así Que parece literalmente un muerto Después de un accidente de coche Con la típica manta térmica de estas Mirad lo que le hemos preparado Y es que tenemos ahora mismo varias, varias, varias cosas Para hacerle como si él estuviera muerto Por ejemplo, ahora mismo tenemos una lápida Después tenemos una cosa de estas de típicas de fútbol Vale, espero que no se haya despertado Tenemos además un montonazo de flores de estas Que se les ponen a la gente muerta cuando muere Y por último tenemos una calavera con una cruz Que esto sí queda muy, pero que muy, muy, muy mal rollo Vale, yo a Hopalus le voy a poner las flores y la lápida Se la voy a colocar de una manera que quede realista Pero yo que se levante y se crea que esté muerto Pobre Hopalus, la verdad Vale, Max, cuidado que... Max quiere comerse la lápida Max, no puedes comértela la lápida Max, te estamos presentando ahora mismo a Hopalus Este es Hopalus, este es Hopalus Nuestro antiguo compañero de casa Pero tú aquí precioso no puedes estar Que vamos a fingir una maldita muerte, tío Mira, mira, toma, 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 toma Max, 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 sácalo de aquí Sácalo de aquí que lo va a despertar Saca, Max, saca, saca Max de aquí Por favor, Max Max, casi despierta Pone la lápida rollo Y enfrente suya para cuando se levantó Justamente aparezca No, yo te diría de repartir unas cuantas flores aquí Y unas cuantas flores ahí Así, así, guay Es que así literalmente parece que se haya muerto de verdad O sea, decirme que no Da mucho mal rollo, Hopalus La Hopalus ahora mismo da muy mal rollo Pero es que no hemos acabado todavía La calavera ahora mismo se la vamos a poner justamente en frente Para que cuando se levante a gusto Lo primero que vea sea la calavera Yo creo que ahora sí, algo así Es que es muy creepy, mirá Editor, por favor, música creepy de miedo ahora mismo Y tenemos unos invitados en casa Por lo cual vamos a hacer que reaccionen a Hopalus muerto Eh, chicos, ¿estáis disponibles? Eh, sí, tío, ¿qué pasa? Acaba de morir una persona en casa Y esto fuera bromas En plan, ha fallecido una persona ¿Cómo te ha fallecido una persona en casa? Y viene super happy, ¿no? No, no, literalmente le hemos puesto una lápida Tiene un montón de flores Una calavera O sea, literalmente ahora mismo está Hopalus muerto Hopalus muerto A ver, enséñame Hopalus muerto, vamos Es una broma 100% Pero que hay gente que se va a despertar Amigos, Hopalus ha muerto A ver Hopalus What Acaba de morir Pero, pero, pero Hopalus ha muerto Y no se despierta What 1.870, 1.900 Solo has vivido 30 años Hopalus No, hombre Hopalus Hopalus Me llevaba una mala vida Hopalus No vas a las drogas, tío Hopalus Has vivido 60 años Hopalus Hopalus Opa Hopalus 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 Despierta Que no estás muerto de verdad Hopalus ¿Quieres una flor, eh? ¿Una flor? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es lo primero que dije? ¿Quién ha hecho esto? Hopalus ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto, Hopalus? ¿Quién me ha hecho esto, Hopalus? Que me ha hecho esto ¿Quién me ha hecho esto? Llevar la camiseta de Mbappé, bro Te pasa por llevar esa camiseta ¿Cuándo he muerto? Has muerto ahora mismo Estamos en el año 1900 Nos hemos transportado 122 años, Jopa Sí, tío, en el pasado eras un profesor de bioquímica, amigo de Einstein Y te encantaba cultivar plantas, Jopa Te encantaba cultivar plantas Pero eran como unas especies de lechugas alucinógenas Que alguien diga la verdad, que mi madre hubiera hecho y pensara que estoy muerto Jopa, a lo mejor... Pero pararse ya de la tontería, esto no lo ha caído Pero hay que hacerte durmiendo en el suelo Real, Jopa, después de esta broma, ¿cómo has acabado de la maldita Maximo House? ¿De dónde ha salido Jopalux? Es un nómada, no tiene casa y... ¿No tienes casa, Jopa? Y estás decidido colar en mi habitación poniendo tu maleta y tu mochila ahí Vas respawneando por ahí Sí Es turno de contar cómo ha vuelto Adrián después de 3 meses ¿Quién lo ha traído? Porque ya sabéis que literalmente desapareció Y os digo que ha sido la cosa más extraña que he vivido desde que he venido a la maldita Maximo House Está todo en el timbre Sí, pero esto a abrir Sí, pero es tú, tío Siempre voy yo Maldito Nacar Pues al parecer no hay absolutamente nadie en el timbre Acabo de pasar el coche, pero nada más Vale, pues como siempre, voy yo a abrir Voy yo a abrir Ah, pues vamos a abrir Vamos a abrir Siempre me toca ir a mí Siempre de siempre Sí, Nacar, sí ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Como siempre estoy cansado de la gente que toca el timbre y se va corriendo, ¿eh? ¿Hola? Me enteré yo ¿Es Adrià? ¿Cómo va a ser Adrià, bro? Si Adrià hace mucho tiempo que no está, tío ¿Es Adrià, bro? ¿Cómo va a ser Adrià? Es Adrià, te lo prometo que es Adrià ¿What? ¿Adrià? 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 ¡Adrià! 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 ¿Te quitas el chupete y hablas? Mira, Adrià Mira, pero es que no quiere hablar No sé qué le pasa ¿Adrià? No, mira, es que no quiere hablar A lo mejor está traumado o algo ¿En qué maldito momento? Adrià, vamos dentro ¿Sí? Mira, es que no habla Me hace señas, pero no habla Ahora mismo estoy flipando ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido Adrià? ¿Cómo sabe la maldita dirección de la casa? No entiendo absolutamente nada Y ahora mismo lo vamos a descubrir Vamos a ver cómo reacciona absolutamente todos A que ha vuelto Adrià Después de tres malditos meses ¿Dónde ha estado? Realmente nadie conoce a Adrià O sea, solamente yo y Nacar Vamos a ver cómo reacciona Ari Mirad, es que fijaros Tiene la cara súper, súper, súper llorona No sé por qué no dice absolutamente nada A lo mejor ha pasado algo con el chico Que le ha traumado Bro, ¿quién es este? No le caigo muy bien, ¿eh? Literalmente Básicamente a ti digo Este es Adrià Desapareció de casa De la Five House De la antigua casa Y desde el 19 de febrero Literalmente que no lo vemos Y ha estado desaparecido Tres malditos meses Hermano, pero si dice nada, ¿no? Ha venido literalmente A la casa Estaba llorando En la puerta Y creo Que lo ha dejado Un maldito coche Porque lo hemos visto Por el maldito tindre Adrià ¿Nos vas a contar hoy Dónde has estado? ¿Sí? Pero es que no habla O sea, antes Adrià Siempre estaba como ¡Weeh, weh! ¿Dónde está el Adrià ese? ¿Eh? Mira, mira A la teta ¿Qué ha dicho? No he entendido ¿Cómo? A la teta por mamá Vamos a la habitación De harta por el chupete Pero si yo tengo este chupete Estamos en una nueva casa No, pero la otra casa Que teníamos nosotros Adrià No es esta casa Esta es una nueva Esta se llama La anterior casa Es la misma que esta Pero Adrià Esta casa No es la que teníamos nosotros Y tengo una máquina De gancho para ti En esta casa ¿Sí? Sí, tengo una maldita Máquina de gancho para ti Pero a cambio De que tú juegues A la máquina de gancho Me vas a contar Absolutamente todo Dónde has estado Y quién te ha traído A la maldita casa ¿Vale? ¿Sí? Simplemente hace gestos Estoy flipando Ahora mismo Le vamos a enseñar La casa a Adrià Que esta casa No la conoces a Adrià Porque es una casa nueva Como sabéis Ari, mi hija Es la hermana de Adrià Por lo cual Hoy vamos a ver Un maldito bonito Reencuentro Entre tú y tu hermana Entre tu teta ¿Vale? ¿Sí? Le presentaremos al cabo Le presentaremos Absolutamente A toda la gente de la casa Porque Adrià Se va a quedar Ahora sí que sí Para siempre Y vamos a ver Cómo reacciona Vale, Adrià Ahora mismo Tienes que cerrar los ojos ¿Vale? Cierra los ojos Cierra los ojos ¿No quieres cerrar los ojos? ¿No quieres cerrar los ojos? Sí, bonito ¿No quieres cerrar los ojos? ¿Eh? Mira cómo se ríe La primera cosa Que tenemos que presentar De la casa Es a Marilyn La serpiente ¿Vale? ¿Te gustan las serpientes, Adrià? ¿No te gustan las serpientes? ¿Les tienes miedo? ¿A las serpientes? ¿Sí? Pero no entiendo Por qué no habla, tío Bueno, Adrià ¿Has conocido a Marilyn? ¿Sabes que además Tenemos un perro? Sí ¿Sí? Yo quiero morder el perro ¿Que tú quieres morder al perro? No ¿Y qué quieres hacer? Nada No entiendo absolutamente nada De lo que dice Por lo cual Ya has conocido Tanto a la serpiente Tanto a Guillén Por lo cual Vamos a seguir enseñándote la casa Y presentando a los miembros ¿Vale? ¿Sí? Vale, Adrià Ahora mismo vamos a entrar a esta habitación Que es la habitación de Jan ¿Vale? ¿Sí? Bueno, seguramente no conozcas a Jan Por lo cual Vamos a entrar Hola, chicos Hola ¡Hola! ¿Pero qué pasa, hermano? Es Adrià Es Adrià Vuelto después de tres malditos meses A la melónica Y ese flowricitos Adrià ¿Quieres ponerte con ellos? ¡Locura! ¿No quiere ponernos con vosotros? ¿Quieren? Adrià Tío Adrià Mira Mira, te presento Aunque no los conozcas Este es Jan Saluda a Jan Dale cinco Choca cinco ¿Qué le pasa, bro? Es la primera vez que viene a esta casa Y está como súper mega tímido Y no me habla ni a mí después de tres meses Adrià, locura Adrià Adrià, mira, este es cruz Adrià, me chocas el puñito por fin No ¿No? 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 No No Cero, imposible Adrià, pero tienes que ser majo con la gente Menos dos puños ya llevamos Adrià, Adrià, ¿cuántos likes en este vídeo? Díselo a la gente ¡Cuatro likes! ¡Qué locura! 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 Vale, ¿saludas a Plex o no? ¿Me das un puñito, por favor? Voy a llorar si no Adrià, es que si no lloran ¿Y tú quieres que llore? No, ¿verdad? Pues dale un puñito Adrià, tío Vale, ¿y a mí me das un puñito o no? Mira, aquí A mí sí A mí sí A mí sí A mí sí Pero a los ellos no Que sin vergüenza, Adrià, sí Ojalá Adrià, eso no se puede hacer Bueno, Adrià, vamos a seguir mirando la casa Porque te tengo que presentar a mucha gente, ¿vale? Pues vámonos, ¿vale, Adrià? Venga, tío Adiós, chicos Gracias por tus buenas palabras Que vaya bien, chicos Adiós ¿No quieres darle la mano? ¿Por qué no? ¿No quieres darle la mano? ¿Te caen mal? ¿Pero por qué te van a caer mal Si ni siquiera los conoces? Adrià, habla conmigo un poco Pero es que mirad, está embobado Está que sin mirando la casa Que sin mirando el techo Que sin mirando las cosas Y no para de abrazarme Es como que quiere estar todo el rato conmigo Lo siguiente que vas a ver Es a este pajarito súper precioso Que se llama Blue, ¿vale, Adrià? ¿Tú quieres que lo saque? No ¿No quieres que lo saque? No, hombre, no Pero no hace nada, ¿eh? Vamos a abrir Eh, Blue A ver, no me muerdas No me muerdas Y aquí está Mira, tócalo ¡Oigo! 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 Literalmente está encima de la cámara ahora mismo Mira, tócale Tócale que no te va a hacer absolutamente nada No quiero ¿No quieres tocarlo? ¿No? Pero, Adrià, ahora mismo estás como Que no quieres tocar a absolutamente nadie No quieres saludar a nadie, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no caqué calor Sí, pero mira Si te estás riendo Con Blue Te lo estás pasando bien O sea, ves Es un pájaro que no hace absolutamente nada Mira, tócalo Mira, tú estás jugando conmigo Sí, estás jugando conmigo Pero tócalo Me está intentando Ah, 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 ah Blue, 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 Blue ¡Ah! ¡Ah! ¡Adrià! ¡Ha ido por ti! ¡Ha ido por ti, Blue! Está ahora mismo encima del micrófono de la cámara Pero no tengas miedo No hace nada O sea, es un pájaro Mira, tranquilo Mira ¿Ves? No hace absolutamente nada Y es súper mono Mira Está ahora mismo en la cámara que no para Mira, ¿tienes miedo? Pues vamos a dejarlo Lu, venga para adentro Que Adrián no quiere jugar contigo Porque le das miedo, por lo cual venga, para la jaula Pero Adrián, hoy me vas a tener que contar Muchas cosas, ¿vale? No entiendo absolutamente nada Y Adrián, te presento Mi maldita habitación Hola la cama Hola la cama Hola Adrián, la cama ¿Qué tú? ¿Qué es? ¿Qué es? Chabas de menos mi cama, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Cómo que me vaya, eh, Adrián? Pero si esta es mi maldita cama, ¿cómo quieres que me vaya? Sí, está emocionada ahora Está emocionada donde va Si eras mi maldito ¡Bua! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, me lo puñetazo me acaba de dar en la cara! Ahora sí, se ha motivado, ¿eh? Ahora sí que sí, Adrián 100% se ha motivado ¡Adrián! ¡Ven aquí, Adrián! ¡Ven aquí! ¡Te llevo así! ¡Oh! 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 ¡El comedor! ¡Oh! Vale, nos hemos divertido en la maldita cama ¿Vale? Bueno, juega por aquí Haz lo que quieras Yo no sé lo que ha pasado exactamente Pero claro, lleva tres meses fuera de casa No sabemos con quién ha venido Cómo ha venido Lo único que sabemos es que está reventándose la cabeza Contra mi maldita cama Miradlo Es que yo no entiendo absolutamente nada ¡Adrián! ¡Para de reventarte la cabeza contra la cama! ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, ya que hemos jugado un poco con Adrián Hay que presentarle aún tanto a Sergi Porque no lo conoce Enseñarle la caseta del maldito cálculo Y por último Vamos a entrar a la habitación gaming Donde está Aria ahora mismo Ya sabéis que Adrián es el hermano de Ari Por lo cual Vamos a ver Cómo va a ser el maldito reencuentro Entre ellos dos Y qué es lo que va a pasar ¡Adrián! Es que tú me vas a coger ¡Ay, vos! ¡Adrián! Antes de hacer absolutamente todo eso Ya sabéis que tengo una noticia Que siempre recuerdo Y es que no olvidéis Que si os suscribís ahora mismo Al canal Vais a aparecer En la maldita pantalla De los suscriptores Es decir Mirad Aurelio YouTube Se acaba de suscribir Ganga en Trump 82 También se acaba de suscribir Por lo cual Acaban de salir En la maldita pantalla Si me seguís en Instagram Por ejemplo Mark y Bukula Me acaban de seguir por Instagram Por lo cual Acaban de salir por la pantalla Y en TikTok Por ejemplo PiloteskXX y Shufle Me acaban de seguir en TikTok Por lo cual También están saliendo en la pantalla Por lo cual Si queréis salir en la pantalla Suscribiros al maldito canal Que es totalmente gratis Y saldréis pues también aquí Y vais a ser saludados por Ata Vamos a coger a Adria Y ahora mismo Vamos a ir a presentar A Sergi A Max Y al Calvo Mirad Ahí está justamente Sergi Sergi no conoce a Adria Por lo cual Vamos a ver su primera reacción Hola Sergi Mira a quien te traigo ¿Quién es este? Este es Adria Hola Adria Hola Adria Ah A este si que le das eh A este si que le das ¿No? Pues mira Adria Este se llama Sergi Vale Encantado Adria El se llama Adria Buen apretón de manos eh Adria Para para hombre Para no No lo mates Acabas de matar a Sergi Pero fuera coñas Adria lleva Sin aparecer Por ningún tipo de casa Tres malditos meses Estuvo en la Five House En la anterior casa Que teníamos nosotros Y literalmente el 19 de febrero Desapareció ¿Y por qué? ¿Quién le ha desaparecido? No lo sé No tengo ni idea O sea cogió Y Adria desapareció Hizo pum Y desapareció Entonces cuando tú lo has visto Te has quedado como Hola Efectivamente O sea yo cuando lo he visto Ha sido en plan Que malditos Cojones está haciendo Adria Aquí Adria hombre Para no mates a Sergi Así que ¿Quién está en los columpios? La Martina Vale Martina sí que conoce a Adria Así que creo Que va a ser un reencuentro Alucinante Básicamente Adria Aquí está la piscina Y ahora mismo estamos bajando Donde estaría la caseta del calvo Mira quién está ahí ¿Sabes quién es? Ahí está Adria Y Martina lleva Sin verte igualmente Tres meses ¿Vale? Así que vamos A enseñarle a Martina Que tú has vuelto ¿Sí? Vamos Martina Fíjate a quién maldita Te hemos traído No me lo puedo creer Adria ¿Cómo estás? O sea Después de tres malditos meses Hemos traído al maldito Adria ¿Cómo estás? Sí ¿Tres meses? Sí ¿Una hasta? En solo acera En una acera Ha estado una maldita acera Acera El coche Que se lo habían llevado en un coche O te han traído en un coche Sí Ostras Les secuestraron en un coche Bueno Adria ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? ¿El coche también? Sí 100% Literalmente era el maldito coche del timbre No ¿No has pasado miedo? Es que tú eres fuerte Tú eres como Hulk ¿No? Te he estado fuerte Ah claro Te has puesto fuerte Claro que te has puesto fuerte Y has crecido un montón Sí A todos los lobos ¿A los lobos? ¿A los lobos? ¿A los lobos? Y a los ladrones ¿Y a los ladrones? Sí Vale no entiendo absolutamente nada Adria O sea has estado con los ladrones Y va a matar al policía ¿Matarán al policía los ladrones? Sí Vale no estoy entendiendo absolutamente nada Bueno Martina Quédate un segundo con Adria hablando aquí ¿Vale? Ahora mismo lo que vamos a hacer es traer a Max Después enseñarle la caseta en el calvo Y Adria aquí está Max Ole ¿Quieres bajar a saludarlo? ¿O tienes miedo? Cuidado que te muerda el zapato eh Mira eh Que le encantan los zapatos a este chaval Mira Adria Ojo Oye Max Eso Como le gusta eh A ver A ver Adria Espera Max A ver Dame, dame, dame Chaval Tíraselo tú a Adria Toma Tíraselo Eso es A ver si va a poner Si va a poner Adria Estás domando a Max Muy bien Max ¿Vale? Mira A ver si me hace caso Sí, sí 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 Te ha hecho caso Adria Sí Te ha hecho caso Vale ahora Ahora tócalo Ahora tócalo Tócalo Ven y tócalo Ay Oye Que escena más mona Toma mira Tienes un maldito hueso Bueno Adria Después de haber conocido a Max Adria ¿Sabes quién vive en esta maldita caseta? ¿Quién vive aquí? El calvo Vive aquí el calvo, ¿no? Sí Sí ¿Y tú cómo conoces al calvo? Por los ratulines Sí, come ratones Pero lo conoces porque come ratones Sí Pues ¿Qué te parece Si ponemos una meta de likes a Adria Y en el siguiente vídeo Tú conoces al calvo ¿Te parece bien? Sí ¿Cuántos likes Adria? Cuatro pedazos de likes Pues ya sabéis Cuatro pedazos de likes Y Adria conocerá al maldito calvo Y se comerá un ratón ¿Te comerás un ratón? No No, ratón no Malo, ¿verdad? Pues vale Adria Vamos a ir a la gaming A ver si está Ari Y por fin Va a ser el reencuentro De los malditos hermanos Y Adria Y Adrián ¿Estás preparado para entrar a esta habitación Donde está Ari? O sea, tu hermana Sí ¿Sí? Va a ser un buen reencuentro Después de tres malditos meses ¿Eh? Vamos a entrar aquí, ¿vale? Tres Dos Uno Y Ari ¡Está Adri! ¿Cómo? ¿Ari? Vale Adria A ver, quédate aquí Que Arianna no está ¿No está? No Pues nada chicos Ari no está Entonces No sé en qué parte de la casa está ¿Está Ari y Adrián? No Vale Pues si Ari no está aquí Es que no sé dónde puede estar Por lo cual mira Adria ¿Tú estás de menos a Ari o no? Por lo cual mira Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿Qué te parece? Si el vídeo llega a cuatro likes Vale a cuatro likes ¿Sí? Cuatro likes Y básicamente hacemos un reencuentro Entre tú y mi hija Ari Que es tu maldita hermana ¿Te parece bien Adria? Sí Y en el siguiente vídeo también Adria Lo que vas a hacer es jugar a la máquina de gancho ¿Te parece bien? Sí ¿Aquí qué hay? Aquí hay pues un mundurazo de peluches Aquí Aquí hay una peluche Sí Sí que hay peluches Mira un saludo mirándote Adria Sí Pues bueno chicos Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Ya sé que ha sido un poco extraño Un poco raro No he estado tan motivado como siempre Porque estaba súper Pero que súper preocupado por la tía Fijaros que ya Me está reventando la maldita máquina de gancho Por lo cual Muchísimas gracias Ya he sido harta Las redes de absolutamente todo Lo tenéis abajo En la primera línea de descripción Y vive Al maldito máximo Y vive en la última página de G5 No Sí